Pero me mataron Rápido, donde hay gente? Van a morir Quien ta? Yimon al frente De ahí disparando Exactamente donde Me mataron Que fue esa vaina? Diablo Quien te matas? Si ese mismo El diablo pirata Pase pa ver Dale, fíjense Ya, destruí avión y helicópteros por acá Mañana hay un evento gratuito Si quieres ir Es de libros y literatura fantástica Libro de verde Son así cosas de Juego de Tronos, Percy Jackson, Harry Potter Nito Yo soy la persona que espera la película Choco bro Es de disque como una minifred del libro Es en el Oxford En Transimic Es gratuito Puro chacalito No creo, no creo Es del libro así que no va a haber ese tipo de gente Ay Ay, mu Algo de la película La organizadora es bien bonita Chá, tweet, tweet La tipa de Salsa nunca me aceptó la solicitud en Facebook Pero, o sea, la vio al menos Supongo, pero nunca dijo 100 Me imagino que me ignoro O sea, ese Lo que recibe como 100 al día Ajá, de ese foto Enemigo 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 Me mató Peter, diablo Pirate, diablo Qué Me mató también Y después lo mataron a él Un hacker Lo revivieron Un hacker Un hacker Un hacker Que desbloqueee Vipod 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 Holographic Ey, que cool Tical suppressor Ey, tengo un suppressor Estas loco No, usa el láser El láser es más cool Estas loco ¿Dónde te descubren? Es que el láser me permite disparar de la cadera ¿Pero eso es mala disciplina? ¿Cómo así? Tú nunca disparas desde la cadera, tú fueras desde el hombro, apuntando por las mirillas No, 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 estoy hablando de cuando uso el sniper y alguien me aparece de la nada ¿Cuándo ves un man en la vía real en una película que dispara desde la cadera? Estamos en un juego Tú sacas las pistolas Eso coge tiempo Y si le doy lo puedo matar Acuérdate que el rifle mío pega bien duro Ya, Coco Porque no tienes mira ¿Tú usas el Fraglight tampoco? No ¿Qué le metes? Pues mi flash ¿Qué le metes? Puro silenciador No, Frag, así como nació el arma ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? ¿Qué le metes? Tengo un techo atrás Creo que por D Por ese lado Por D Por D O por donde yo estoy también Espérate, voy a moverme Tengo un balazo por allá Tengo un balazo por allá Y este equipo está serio Pelaron Tuviste que por D Estaba en la montañita, no sé si lo mataron Ya no lo veo Ya Ya te vi Creo que los me espiaron Ay, me robaron el kill Te vi Ay, lo perdoné Lo perdoné Te van a matar Lo perdoné ¿Por qué? Lo perdoné Lo perdoné Lo maté Hice un doble Doble en uno Voy a grabarlo ¿Oíste? ¿Qué está grabando? Lo voy a grabar Los últimos cinco minutos Hice un doble